Quiero hacer la perdiata. ¿Va a revisar, mi amor? ¿Y me va a dar medicina? Exacto. ¿Y después? Tenemos que ver qué es lo que tiene, porque está tan enferma. Pero no quiero. ¿No quiere qué? No quiero medicina. ¿Por qué no? Ya estamos aquí. Tenemos que ir a decir nada a la enfermera. ¿Por qué no? Es que estoy muy miedosa. ¿Y por qué tiene miedo? Es que ya me quedé hoy. ¿A dónde se quiere? Es que ya me quedé hoy a la casa. ¿Pero por qué? Porque sí, porque está aburrida aquí. Esperemos un ratito más, ¿ok? Porque la tienen que chequear, mi amor. No quiero que me chequen. ¿No quiero que la chequen? No. ¿Por qué? No me gusta. ¿Por qué le da miedo? Porque sí. No tiene que tener miedo. ¿Ok? Ya está arropada con su cobija, ¿ya ves? Ya no pasa nada. No tiene amistad. No hay깐. ¡Gracias!